Tú puedes ser parte del evento estudiantil más importante del año, el Concurso Nacional de Oratoria. Buscamos a las voces que integren un coro que cantará con la gran orquesta dirigida por el maestro Dino Nugent. Los seleccionados se presentarán en vivo en la gran final del concurso el 18 de noviembre. Si cantas y eres menor de 18 años, asiste a las audiciones este 1 y 2 de septiembre en las instalaciones de Metcom a partir de las 10 de la mañana. ¡Gracias!